El día de hoy me encuentro en esta plantación de agave, donde estamos haciendo un monitoreo por primera vez y observamos que las plantas pues prácticamente están algo estresadas, estresadas principalmente de los bordes como ven, pues aquí tenemos esta planta que está castigada por el frío y pues aquí a nuestro productor le haremos una recomendación, una nutrición que lleve principalmente aminoácidos, algún estimulante para que la planta vuelva a su estado normal y la nutrición a la vez para que la planta tenga una tonalidad con un color azul más fuerte Aquí me encuentro en la plantación y pues vemos que aquí la planta tiene algunas hojas como color amonatado estos son problemas por frío o daños por frío se observa, es un color como morado, rosado eso hace que el frío, hace que la hoja se enrosque y la hace parecer como si fuera una deficiencia de fósforo Lo importante de las plantas es que el centro está sano, está fértil tiene un color azul fuerte y pues prácticamente ahí no se ve marcada el problema aquí habría que hacer una nutrición con elementos, ahora sigue completos para que esas hojas salgan del estrés y la planta tienda a tener un color más azul fuerte tanto en las hojas principales como en el centro Esta planta se observa, se ve más estresada que las otras se ve un color como, un color marcado, como que cambia la tonalidad en esta parte eso es una deficiencia de calcio, boro y magnesio estos elementos hay que aplicarlos ahora sí que consecutivamente que es lo que hace que la planta tenga un mejor desarrollo una tonalidad más azul y que la planta, pues ahora sí que cuando baja la temperatura no tenga problemas principalmente de estrés o que sufra estas malformidades como la hoja corrugada y como le comentaba, esto pareciera como si fuera deficiencia de fósforo lo cual no lo es aquí vemos esta planta que se ve más diferente que las demás si alcanza a observar, la hoja es más ancha es un color más intenso sí presenta algunas hojas que están corrugadas pero pues prácticamente es normal esto lo hace normalmente el frío aquí vemos esta otra planta pareciera que la trasplantaron después de las demás y pues no, como que no alcanzó a levantar brotes aquí lo importante es revisar que siempre el centro esté en buenas condiciones que esté verde siempre y cuando el centro esté verde eso significa que la planta no va muerto una vez que llegue en contacto con la humedad empezar a levantar brotes o de igual manera aportándole nutrición a la planta por sí sola tiene la capacidad de ahorita en las secas captar humedad ahora sí que del viento lo que llamamos el sereno lo que cae por la noche y eso le ayudará a hacer una estimulación algunas plantas sí se ven algo estresadonas pero con la nutrición que le podamos aportar le ayudará a que se recuperen totalmente aquí vemos esta otra planta que se ve ahora sí que corrugada pero pues prácticamente si alcanza a observar el centro está en buenas condiciones y lo importante es que ahorita pues no tiene presencia de plagas y mucho menos enfermedades gracias por ver si se ve cuando se ve el video no tiene el video no tiene la diferencia de los videos